¡Hey! ¿Qué pasa Arbas? Estamos un día más en este vuestro canal, estamos un día más en un reto de suscriptores de Battlefront Esta vez me reto Hidda Pro, Top Battlefront, os dejaré su canal por aquí Y nada, me dijo básicamente que quería una partida 1-1 contra 1, sin héroes, sin nada, solo con cañón de pulsos y mochila Y el reto es aquí, vais a ver que es una partida bastante curiosa, bastante divertida la verdad Y nada, teníamos a Cristian, a Hotclavar como árbitro, como espectador para ver la partida Y nada, os voy a dejar con ella, ya sabéis que like, suscribirse, si queréis más retos, dejádmelo en comentarios Y hasta la próxima, ¡Adiós! Te veo Tío, no te estoy viendo Oh, hijo de puta Violación Ahí estamos ¡Wow! ¡Qué susto, tío! Es que no me sale en el radar donde estás, tío Tú, que me estoy poniendo muy nervioso, de verdad Y no saber dónde está el enemigo, me pone nerviosísimo Dios mío, qué gracioso, ser espectador Mierda, entrando en la zona, pero dónde, cómo está ¡No, te he hecho! ¡No, ya! ¡Qué asco, tío! Por la mañana me salía con el radar Llevaban dos horas detrás tuya Llevaban dos horas detrás tuya Muerto en tres Dos Uno ¿Estás detrás? No, es que me estoy cagando, tío ¿Dónde estás? ¡Uy, ay! ¡Uy, por Dios! ¡Qué susto! ¿A dónde te vas a esconder, cabrón? ¿A dónde te has metido? ¿En serio? Es que no te veo, es que no te veo, tío Es que no te veo, 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 es que me da mucha rabia esto en el radar Ah, ahí estamos Headshot Lo único que se me da bien es saltar con el puto caden de pulsos Ya te veía allí Cabrón Faltan cinco minutos de partida Seis minutos ¡Buah! ¿De qué, chaval? Hombre, ¿qué pasa, tío? Si yo no te veo el cabrón y te puse No te espantes Me la estás liando, ¿no? No Está detrás, está detrás Es que estoy yendo para atrás Es que no sé dónde estás, joder Esa es la gracia de todo esto Pero es que él sí que sabe dónde estoy Porque mira el mapa E intuye... No, pero es que yo también lo miro y no veo nada No sale ni el señal de rojo ni nada Sí, si te sale No, que no, que no me sale Acabo de estar yo en tu cámara Acabo de estar yo en tu cámara Mira mi cámara, mira mi cámara Mira mi cámara Bueno, tú atento que vas a morir Estás por aquí, ¿no, cabrón? Ya, es que ya más atrás no puedo ir, ¿eh? No me estás miedo, Cristian ¿Dónde estás? No me lo creo No, no, es que es que es que es que es que Ahora sí, ahora sí Cuando está cerca sí Pero cuando no, no No, la cuestión es que no corre Antes hemos tomado 5 a 6 Y ahora vamos 2 a 3 solo Es que me estoy, me estoy Estoy en plan escondiéndome todo el rato Porque es que no me sale Es que No, tío Sí Qué gracioso es Hola Eh, espero que es la competición A ver quién se le recargaba Es que eso fue peligroso Era a ver quién se le recargaba A volar ¿En serio estás arriba, tío? Joder Es que te has puesto el rasgo ese, ¿no? Que no, que no Si voy igual que tú Si te sale, eh Tengo el protector Pero ya a ti te sale Pero porque Pero porque corres Exacto Entonces Sé en todo momento Donde estás Yo es que no corro Hostia, me he caído ¿En serio? Acabo de fallar esto ¿En serio? Casi Oh, mierda Hostia, pero qué malo Qué mal estoy jugando Por Dios Hala, ahí me voy y cojo un ataque orbital Muy bien Dánsele yo Me he tirado el ataque orbital yo ahí En lo de eso ¿No he podido saltar? No Dos A ver Enseña, ¿dónde estás? Quince segundos Dos a seis Es que Val va bailando ¿Qué? Pero si te he dado Uh, sí, le viste Pero no lo tenía cargado Mierda Es todo chulo Es todo chulo Venga, bien jugado Venga, bien jugado